¡Buenos días mi gente! Soy Kempe, pero bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día os traemos cómo hacer galletas con harina de espelta. ¿Quién lo iba a decir? ¿Harina de espelta? ¿Será que te pone espelta? No lo sé, vamos a hacer las galletas igualmente. ¡Buenos días! 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 Voy a buscar un poco de té para esto. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!